Que se yo, tu boca, morirme allí después Y si entonces, te amalarás por mí Y llorarás, al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu bebé Si pudieras ser tu Dios Quiero salvarte a ti mil veces Puedes ser mi sueño Ni si supieras todo por el que tiene Que lo que me guieres me mata por ti Y que más da mirar el final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu bebé Si pudieras ser tu Dios Quiero salvarte a ti mil veces Si pudieras ser tu bebé 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 És tu salvarte a ti mil veces Tú eres el mismo Dios Quiero ser tu Dios Si pudieras ser tu Dios Porque solo el mar es para ti Y me ves Tú eres el mismo Dios Tú eres el mismo Dios Quiero ser tu Dios